Ya, abriendo la lata, atrapa honesto, adiesto y siniesto, reparto antebrazo popeye, no hay brutus en pacho espinacas, la popeye al nació entre dos siglos, aquí el gijo grita help me, rollo salvador el que me va, violines llorando, pilla mi mano antes del abismo, en el último instante me precipito contigo, vivimos pa' contarlo, anda míralo, igual que una policía, y a vueltas a la luz en medio de la oscuridad, y na' me dicen a otra vez aquí esta condena, a media hasta el ojo y a toda hostia la bola de mi pen, el lotus de 0 a 100 en una línea baila de pastilla, el corte es conectado, la frecuencia enciende la bombilla, idea, saca la basura afuera, te quedas a dos velas, ya quita y ya y deja que fluya, España es de puta madre con cojones, Chimo Bayo, Gumbi Bayas, a saltar, misteria colectiva, descontrola mi olla, y aquí quedo pilla, ya, dentro la bola de cristal que tanto mola, subió la marea y se fue con la ola, el dios falso que adora, la guía espiritual que devoró mi alma, otro círculo en la comedia, dame, 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 toma, 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 rap de la mentira, en bandeja plata, vino derramao, embolo y bombea, hip hop que huye y llegó pa' quedarse, serpientes en la boca, mañana canto la alegría, menú del día es lo que toca, es lo que hay, gracias, no hay pa' elegir, eje, sonrisa y puñal, espalda abierta y el peso la carga, barba blanca, pálido por dentro, mira como escapo de nuevo, no ha cambiado, ya ha cambiado todo, visto de otro modo, quédame en el lomo, toma mi mano y hasta donde llega, más no, si sabes cómo, sabes más que yo, y yo, padrino de mi niño refugiao, voy triste y enfatiza lo patético, bro, no cambio el discurso de momento, inspira lo feo, solo en la cárcel mental, querubines del amor, sobran en la radio, es mentira, va a caducar, esta mierda es lo mejor pa' el consumo, parece que tira, chorra, son lápidas, el arcoíris en tu cara, reconfigura esta fartura, mejoras solas, en círculos experimentaos, cuidado, un viaje mal dao, hasta el fin de los días, otro más, pidiendo euros, rimas de miras telescópicas, cuidado que estás en campo abierto, canicas a la luz del día, solo pa' sentirme vivo, vuelves al lugar del crimen, ríes los méritos, ja, one, two, bro, ya, cuéntame esa anécdota otra vez, tío, ja, porque nunca he dejado de partirme el culo, one, two, abro la lata, atrapado en esto, reparto, adiesto y siniestro, antebrazo Popeye, no hay brutus, empacho espinacas, la Popeye al payo, nació entre dos siglos, aquí Gijo, gritando help me, rollo salvador, violines llorando, pilla mi mano, antes del abismo, en el último instante, me precipito contigo, vivimos pa' contarlo, anda, míralo igual, que una polilla, vueltas a la luz, en medio de la oscuridad, y na, me dicen, ah, otra vez aquí esta condena, Sí, a media hasta el ojo, y de cero a cien, en cero como el lotus, en esta línea, esta mierda es lo mejor pa'l consumo, parece que tira chorra, son lápidas, el arco iris en tu cara, reconfigura esta fartura, mejoras solas, en círculos experimentados, un viaje maldado y a pedir euros, viaje maldado y a pedir euros, mi lotus de cero a cien, en una línea, baila de pastillas, cortes conectados a la frecuencia, enciende la bombilla, saca la basura afuera, ja, ya, 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 deja que fluya, España es de puta madre, Chimo Bayer, tú me vayas, misteria colectiva, descontrola mi olla, allí quedó pilla, dentro de la bola de quista, que tanto mola, subió la marea, se fue con la ola, dame un dios que adoran, que estoy en racha, Sí, cuéntame esa anécdota otra vez, tío Porque nunca dejo de partirme el culo